Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a explicar una nueva herramienta que he sacado dentro de URL Toolbox que sirve para hacer super long tails. Y te preguntarás, ¿para qué son las super long tails? Bueno, pues para la web automática es muy importante trabajar keywords de poca competencia y estas vienen a ser las long tails, ¿vale? Pero si además estas long tails, que las vamos a partir de una base de un listado de keywords que son long tails, pero si a esto además le completamos y le añadimos más palabras, que vamos a usar de manera automática, el autocompletar de Google, vamos a obtener keywords mucho más largas. Si partimos de una base de 4 o 5 palabras, pues vamos a obtener 5 o 6 palabras en nuestro resultado. Y estas 5 o 6 palabras van a atacar de manera más fácil con una web automática, vamos a poder ganar más visibilidad porque no va a haber competencia. Si ya hay poca competencia normalmente en long tail, es muy probable que en esa super long tail que te he llamado, pues vamos a encontrar muy poca competencia y vamos a lograr fácilmente obtener en una primera página, si tenemos bien hecha nuestra web automática, una primera página de web para esas keywords. Evidentemente van a tener muy poco tráfico, pero muchas keywords de muy poco tráfico, pues al final algo de tráfico hacen, ¿no? Y es un poco el objetivo que vamos a ir buscando con esta estrategia. Esta es una estrategia para hacer con el plugin de Page Generator Pro, porque la idea es eso, partir de un listado de keywords y de este listado de keywords crear nuestras páginas. Vamos a hacer un listado, vamos a extender un listado que vamos a sacar de la herramienta que voy a utilizar de HRS, por ejemplo. Si nos vamos al Keyword Explorer del HRS, ¿vale? Aquí y buscamos, por ejemplo, piscinas, ¿no? Que ahora sería la época de comprar la piscina hinchable, lo típico, ¿no? Pues buscamos piscina, le damos a buscar en España y nos vamos a Keyword Ideas, da 58.000 keywords, ¿vale? Pero tú imaginaos, si yo de estas 58.000, yo me quiero quedar ya con las longtail, pues voy a partir de, con el filtro WordCount, voy a decir como mínimo cuatro palabras. Ya sé que estas son longtail, dentro del nicho piscina, estas son longtail, ¿vale? Leroy Merlin, el corte inglés, fijaros aquí. Pero es que ahora lo que queremos es no poner piscinas el corte inglés. O sea, de hecho, yo ahorita busco piscinas hinchables Leroy Merlin y lo más probable es que se vaya a encontrar ya la página ocupada con web automática con bastante probabilidad. No he hecho la búsqueda, bueno, Leroy Merlin, vale, aquí. Esta es automática. O sea, después de la página oficial, evidentemente, que la tiene bastante bien cubierta. Luego aparece, esto es una automática, una automática. Y esta, pues, diría que también es una automática. Casi todas las que vamos a encontrar, además, que ya está en el título, ya tiene Leroy Merlin. Aquí añade incluso 2021. Bueno, aquí no, esto no es automática. Pero esto también pinta que es automática. No voy a entrar en ella, ¿vale? Pero la mayoría que encontramos buscando un nombre de producto más el Leroy Merlin, por ejemplo, más una tienda grande o el corte inglés o Carrefour, van a ser web automáticas, ¿vale? Ahora, si queremos, de alguna manera, es muy difícil ya entrar en esta SERP. Se puede, pero es muy difícil. Pero, ¿qué pasa con las long tail? O sea, con las super long tail dentro de esta long tail? Pues esas las que vamos a abordar, ¿vale? Porque probablemente haya palabras que se nos escape del Leroy Merlin. Bueno, ahora lo buscaremos. Probablemente, aquí ya me está sugiriendo unas cuantas, ¿vale? O sea, la idea sería eso. Buscar esta long tail y coger lo que devuelve la autocompletar de Google. Vamos a hacer una prueba, mira, podemos hacer una prueba pequeña con este, para que veáis. Esta es la herramienta, ¿vale? Tenemos que darle a la rueda dentada y activar super long tail, que me dice mantener el keyword original, ¿vale? Esto es para que aquí, en el resultado, se vea en la misma fila, se vea la keyword extendida, la super long tail, más la que había introducido originalmente, separada por un punto y coma. Por si te puede ser interesante a la hora de abordar la web automática, tener la keyword original. A mí me ha parecido interesante, y ahora os voy a explicar por qué, ¿vale? Pero bueno, es que más filtros que tenemos, el país y el idioma. El país, pues, si estamos haciendo para España y en español, ¿vale? Por defecto, pero aquí tendríamos, pues, para cambiarlo, pues, un montón de países. O sea, esto lo que usaría es, a la hora de autocompletar, los parámetros que te indica, o sea, de país e idioma, pues, pondría los que tendríamos puesto aquí. Bueno, entonces, si tenemos esto todo, vamos a hacer una pequeña prueba con piscina hinchable de Loreal Merlin. Vale. Bueno, claro, al mantener, voy a quitar esto, lo de mantener, porque esto despisto. Bueno, fijaros que pone la keyword extendida, más, o sea, el punto y coma, la keyword original, ¿vale? Esto es lo típico que luego introduciremos en el Pgenerator Pro, y diremos que tenemos dos columnas, la columna, esta es la que vamos a usar para el título, la primera, y esta es la que vamos a usar, la keyword original, en la que podemos usar luego, por ejemplo, para hacer una consulta al API de Google, ¿vale? De hecho, lo ideal sería, cuando haces la consulta al API de Google, que las palabras, como por ejemplo, de supermercado, o sea, de tiendas grandes, lo opien, ¿vale? Esto en el Apollo Team, existe esa opción, o sea, en el Apollo Team, cuando tú buscas al API e introduces esta keyword, ya automáticamente detecta que está metiendo Loreal Merlin, o sea, ya tiene por defecto un filtro de palabras que te va a quitar, ¿vale? Loreal Merlin sería una, es decir, al API, a Amazon lo que buscaría sería solo piscinas hinchables, ¿vale? Por eso es interesante porque esto va a aparecerte de manera recurrente en muchas keywords. El, esos, esos Carrefour, Loreal Merlin, pues, Ikea, todos estos te van a ir apareciendo y evidentemente muchas veces cuando haces esas búsquedas al API de Amazon te va a doler cero productos y eso no es lo deseable, ¿no? Y, bueno, volviendo, si vamos a, voy a hacer otra vez la consulta, vale, sería esto, ¿no? Fijaros, hemos partido de una sola long tail y obtenemos seis long tail, o sea, vamos, en lugar de crear una, en el Pia Genator Pro, la campaña, en lugar de crear una página, crearíamos seis páginas con suelo piscina, filtro piscina, bomba piscina hinchable en Merlin, limpiafondos piscina hinchable, o sea, pues, súper long tail, es lo que quería decir. ¿Por qué quiero proponer esta estrategia a la hora de hacer web automática y ya no atacar tal cual una long tail? Porque es que ya estamos, ya está más que saturado, saturado. Entonces, si queremos un poco de captar algo de tráfico, debemos un poco evolucionar hacia algo, hacia el siguiente paso. Y creo que el siguiente paso sería ir hacia esta súper long tail. Evidentemente, esto a lo mejor no tiene ni 10 búsquedas al mes, ¿vale? Porque si esta ya puede tener poca, bueno, esta quizás no tenga tan poca, ¿no? Y sobre todo en esta época, pero evidentemente ya cuanto mayor sea la long tail, menos búsqueda va a tener, evidente, menos búsqueda va a haber. Pero muy poca, de muchas keyworks, si logramos que se indecen, vamos a conseguir tráfico, y tráfico que al final convertiremos posiblemente en ventas, ¿vale? Porque son gente que va buscando cosas concretas para comprar para su piscina hinchable. Y bueno, esto, voy a hacer, bueno, os voy a copiar, copiaría, imaginaros, me copio estas 50 keyworks para que lo veáis, como el resultado, pero es lo mismo. Podría copiar 50, que es las 30.000 que me decía. Bueno, pero a ver, aquí tengo mi blog de notas, porque cuando lo copias del hrefs, Keyworks Explorer, te lo pones separadas por coma, ¿vale? El copiar este de aquí. Lo ideal sería exportarlo a un CSV, y ese CSV es copiar la columna de Keyworks, y esa columna de Keyworks copias y pegas aquí, ¿vale? En este caso, he copiado esas 50 primeras, y vamos a hacer, se tienen que introducir por saltos de línea, es decir, yo voy a cambiar la coma y el espacio por un barra N, ¿vale? Que es un new line. Estamos indicando nueva línea, y es un salto de línea. Al reemplazarlo todo, pues ya tendríamos esto, el formato de entrada que me pide la herramienta. Y esto lo eliminamos, ¿vale? Reseteamos esto, y volvemos, y ahora procesar. Y ahora pues iría procesando poco a poco. Hay un pequeño delay entre la petición y la petición para evitar que el autocompletar de Google diga, te bloqueo las llamadas, ¿vale? Es lo típico que, bueno, pues todo arimo, pues es esta 50 entradas, la va a transformar en super long tail. Y básicamente, esta es la estrategia, ¿vale? Para los que estéis en Dispara tus ingresos, deciros que hay muchas cosas con las que podemos trabajar a la hora de hacer esta super long tail, y una de las cosas que voy a hacer es seguir extendiendo el plugin de Pgenerator Pro para los que estamos en Dispara tus ingresos y para poder sacarle más chicha y provecho a todo esto. Porque una de las cosas que también estoy viendo y observando cómo hacen web automática y que están cogiendo tráfico de estos de super long tail, que son páginas con muy poca competencia, muy pocas búsquedas, pero ridícula competencia, pues hay cositas que podemos hacer para que Google nos tome más en cuenta y se indese. Y voy a extender el Pgenerator Pro a lo largo del mes de junio para que podamos abordar esta super long tail. Como el tema de mejorar el tema del enlazado, generación de imágenes, de tablas, cómo generar tablas automáticas. No tendrá mucho sentido, pero podemos un poco de alguna manera generar tablas con diferentes filas, columnas, diferentes datos. Y todo eso aporta diferenciarte y de que Google tome que, claro, que no es solo puro texto y espineado y tal. O sea, vamos a tratar, bueno, y enlaces hacia Amazon, sino que tratemos un poco de simular que hay más chicha de lo que realmente tiene esa, que estamos ofreciendo más chicha, ¿no? Que al final es todo en automático, pero una de las cosas que, por ejemplo, la de las tablas me ha parecido muy interesante, que cada vez lo veo más en web automática que son tablas sin sentido, pero con diferentes filas, columnas, diferentes valores y quedan muy bien, la verdad es que quedan muy chulas. Entonces, por ejemplo, para abordar este nicho de piscina, pues podríamos poner tablas, que tú pones diferentes columnas con datos y diferentes filas, y luego los valores que encajarían en estas celdas, y ya de manera automática, pues te lo vas generando, para cada artículo te genera una tabla diferente, ¿vale? Con diferentes columnas, diferentes filas y no sé, me ha parecido interesante y es una de las mejoras que voy a hacer, o sea, de las primeras mejoras y luego tengo otras mejoras pensadas a la hora del interlinking y, bueno, y el linking en general, a la hora, porque veo también que se usa mucho el, o sea, coger enlaces de otras web automáticas que has creado hacia nueva web automática, copiando, bueno, voy a hacer que se puedan copiar de manera sencilla, o sea, crear como un, con un plugin, que tú metas toda la base de datos, por así decirlo, de tus web automáticas anteriores, de esos listados, y se vaya seleccionando y metiendo dentro de párrafos de manera aleatoria enlaces hacia esa, hacia esa entrada, que también la podemos usar para la propia web, el dominio en el que estés trabajando, por lo tanto sería interlinking, pero también podremos hacerlo entre nuestra, pues eso, si están montando varias web automáticas, porque al final los enlaces son muy importantes y si no hacemos, no trabajamos bien el tema del enlazado, es muy difícil que Google nos vaya a tener en cuenta. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que hayáis gustado, si, pues eso, darle me gusta, suscribiros si aún no estáis suscritos, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, chao.